¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? El día de hoy, yo soy el Aljabar Nogueda y bueno, hoy vamos a hacer un video por aparte, un poco diferente, salir a las calles y regalarles, darles cosas a ustedes y al público. ¡Este muchacho me llena de orgullo! Y bueno, hoy pues tengo varias películas, voy a hacerles hacer una copia entre Islas Vlogs, ahí un saludo a Islas. A ver, ¿cuánto es? Dos más dos. Dos más dos, cuatro. Madre mía. Ok, ¿cuál es la capital de la Ciudad de México? La Ciudad de México, ¿no? ¿O Coloca? No sé. La Ciudad de México, creo. Islas Vlogs, señores. Venga, 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 tú dale, tú dale, aquí estamos, aquí estamos, qué chido. Oye, por cierto, felicidades por si yo. Gracias, hermano, yo no tenía en mente que iba a pasar, pero pues pasó y la venda, qué chido, hermano, muchas gracias, qué chido, qué chido. Ahorita te vas a camarar a varios por aquí, ¿no? Vamos a estar grabando cosas, a desayunar porque no he desayunado y ahorita vamos a hacer hoy unos videitos de talentos por si le quieras caer, hermano. Va, 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 buenísima. Excelente, hermano. Dale. Ahí nos vemos, becate mucho, saludos, hermano. Y bueno, vamos a regalar también películas, así que vamos a hacerles preguntas por ahí generales, pero también por ahí, con respecto a las pelis, te puedes llevar una. Así que vamos a ver qué onda, ¿verdad? Acompáñenme. Oigan, una pregunta, ¿no se quieren ganar algo? Estoy haciendo unas preguntas al aire y ahí a ver qué se pueden ganar. No, ¿sabes qué? A ver, la caída del principio, ¿no fue? ¿No? ¿De plano? ¿La qué? La caída del principio. Bueno, ¿qué tiene de compañero esta Dora? ¿Cómo se llama? Ahí está, ya tenemos nuestro primer ganador, vean, ya lo tenemos. Déjame, le doy su regalo, un abrazo. No, no es cierto. No, es que yo no quiero tus porquerías, mamá. No, ese me lo va a devolver. Ya lo tenemos en nuestro primer ganador. ¿Cómo te llamas, amigo? Roberto. Roberto, ok, te acabas de ganar. Un dora a la exploradora. Ahí está. Vale, pues aunque sea, pero pues es una historia, chavos. Gracias, gracias. Vale, vamos a seguirle dando. Vamos a seguirle dando, a ver. Mira esa chava de por allá, a ver. A los chavos de acá. A ver, mira, aquí y acá como que los chavos quieren, como que se ve, como que, como que es. Se pusimos aquí todos, ¿no? Corren aquí a... Se ve que saben, se ve que saben. Hola, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, una preguntota. Si quieren ganar dos cosas, yo no vendo ni regalo nada de esos. No doy abrazos ni eso. ¿Cómo ven? ¿Se entran o no? A ver, ok. Díganme cuál es la capital de... Bueno, ¿cuánto es 5 por 7? 35. Ahí está, perfecto. Ok, hubo un reboot de qué película el año pasado con respecto a mascotas. Pero para ser más exactos, algo de terror, algo con respecto a mascotas. Entré a trabajar en un cine después. ¿Cómo? Entré a trabajar en un cine después, pero no. No acuerdo. Bueno, más... Hagamos de cuenta, es un cementerio. ¿Sí? El tiempo se acaba con descompa... El perro también, ¿no? No, chicos, cementerio de mascotas, no. Suerte para la próxima. No, suerte para la próxima, chavos. Hola, hola, ¿cómo estás? Oye, una preguntota. Si quieres decir algo rapidísimo y solo por dos preguntas. ¿Dónde? Ya van a llegar por aquí. Ah, bueno. Y no sé si le puede resolver. Ah, son rápidas. Sí, te lo juro. Ok. Dime, por favor, ¿cuál es la capital de Argentina? Este... Buenos Aires. Ahí está, perfecto. Ahora, de los Transformers, ¿cuál fue la última película que salió? Ay, sí, sí. Híjole, bueno. ¿Cuál hizo un reboot de la de Adam Sandler este año en cine mexicano? Sí, ¿qué puedes? Sí, ¿qué puedes? ¿Cómo? Click. No sé. No, como si... ¿Por el cierto? ¿Recuerda que hizo una con Drew Barrymore? Este... ¿Cuándo fue la primera vez? Exacto, ya ganó, ya tenemos una ganadora. Ahí ya tenemos una ganadora, vean. Sí, no, porque de repente dicen, ay, ¿qué me vas a vender, güey? ¿O qué? ¿Un tiempo compartido o qué? Ya tenemos una ganadora, ahí está. Como si fuera la primera vez. ¿Mexican? Sí. No sabías que había salido, ¿verdad? No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Diablos, nadie sabía que había salido. Pero bueno. ¿Cómo te llamas? A Verónica. Ahí está, Verónica ya se la supo, ¿eh? Aunque sea, sí me captó las capitales. Hay otros que, ¿qué? ¿Qué es eso? Pero bueno, gracias, Nero. Sí. Sí. Como que la gente le agarra esta estrellita y como que, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hice? Ah, vamos a seguir preguntando. Vamos a ir a andar todavía por... Ah, por cierto, chicos, déjame les digo. Ahorita estamos grabando el video con una GoPro, de los que me han prestado nuestros amigos de GoPro. Es bastante bueno, es más versátil porque si no tendría que sacar que la cámara, el micrófono y más relajo. Y si pueden verlo, pues tienes bastante definición y tienes un buen sonido, por así decirlo. Además que les digo, es bastante versátil, tienes ahí el palo, puedes estarlo manejando y tiene una buena toma. Yo les recomiendo que se compren una, aquí en la descripción les pongo dónde pueden comprarla o conseguir una buena promoción. Entonces, vayan, pero por lo menos vamos a seguirle grabando. Chicos, también encontramos a otra participante, ¿cómo te llamas? Adriana. Adriana, a ver, ¿quién era el padre de la patria? La realidad. Ah, mira, ya se la supo la primera. Ahora, en películas, la última película de los Transformers, ¿cuál fue? No sé. Venga, es amarillo. Ah, pónmelo. Ah, o sea, mira, ve, ya ganó, Adriana, ya ganó, eh, vean, ahí está tu premio, mira, vean. Vean nada más, vean nada más. Que aventamos chivas. Gracias. Es como que es casi, casi de no teme a huevo. Sí, pero llama la atención, está chido. Ahí está, un bumblebee. Ay, mira. No la he visto, entonces. Ah, mira, ya está, ya la puedo ver. La lámpara el fin de semana. Entonces, ahí está, mira, no Netflix, pero pues ahí la pones en el reproductor y vean, ahí está. Es un bocho amarillo. Sí. O sea, que te puedo pegar. Bueno, ahí, a ver. Bocho amarillo. Ahí está. Bueno, vamos a seguir, chavos. Y bueno, voy acá preguntándole a más gente. ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián, ok. Te voy a hacer dos preguntas y te ganas algo. ¿A qué va? Una de cine y otra de cultura general. Sí. Va, venga. ¿Cuál es la capital de España? Sevilla. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Ah, no sé, no me acuerdo. Ok, yo va a ir. Ah, ahí está, ahí está. Ahora, de cine. Última. Hicieron un remake el año pasado con respecto a unas mascotas. Para ser exactos, es de terror, la cinta. ¿Cuál? ¿Qué es la película? Así es la película. Así. Híjole. Uy, ¿otra oportunidad? ¿Le damos todavía? Otra oportunidad. ¿Ves que existió cementerio de mascotas? Hace mucho tiempo. ¿Cuál es el remake? No. No, chau. Suerte para la próxima. Vamos a seguir, vamos a seguir. Era cementerio de mascotas. Bien, sigo preguntando a más gente. Y bueno, estamos con Mía y Alitz. A ver, vamos a hacerle solos dos preguntas. Ajá. Y se pueden ganar algo. ¿Cuál es el elemento del agua? H2O. ¿Cómo? H2O. Ahí está, perfecto. Ahora, de cómo entrenar a tu dragón. ¿Cómo se llama el dragón? Venga, está fácil. Diente. No. ¿Cómo? Chimuelo, chimuelo. Ahí está, mira, ahí está. Ya se lo supo. Ya ganaron, ya ganaron algo. ¿Se ganaron? Un diente. Se ganaron un diente. Nada de cierto, chicas. Acabas de ganar un... ¿Cómo entrenar a tu dragón? Gracias. Una película de ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Vale? Gracias. Y bueno, seguimos, seguimos buscando gente y estoy aquí con Celso. ¿Cómo estás? En mi inglés. Ya hago dos preguntas y te ganas algo. En mi inglés. Ok. ¿Cuáles son las siglas de la Organización Mundial de la Salud de la MLS? No, no, desconozco. Bueno, ¿cuáles son las siglas? De la Organización Mundial de la Salud de la MLS. En mi inglés. Ahí está. Ahora, de cine. Nos vamos a cine. Hubo hace mucho tiempo una película de mascotas que tenía que ver con algo de un cementerio e hicieron un remake. ¿Cómo se llama la película? Cementerio de Mascotas. Ahí está. Mira, Celso ya se acaba de ganar un cementerio de mascotas en DVD, chavos. ¿Por qué? ¿Qué? Aquí está. Tú, cementerio de mascotas. Ah, bien. Exacto, ahí está el cementerio de Mascotas. Seguimos repartiendo, entonces vamos a seguir. Chicas, estoy haciendo dos preguntas. Si la que responde primero se gana algo, ¿va? Digo que todos lo sabrán, a ver si no lo sabrán. No, 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 se van a ganar algo chido. Algo para verlo en casa. Ok. ¿Va? A ver, díganme. ¿De qué plumas estaba hecho el penacho de Mascotasuna? De Salud. Ahí está, vean, ahí está, ahí está. Ahora, segunda pregunta. De los premios de la Academia, ¿qué película estaba nominada de Quentin Tarantino? Exacto, por ahí va, por ahí va. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, venga. Espera, espera. Era de versión como antigua, ¿no? Ándale, más o menos. Dentro. Era así, no, así. Ahí está, correctamente, vean, ahí luego, luego. Ya se acaba de ganar su Once Upon a Time in Hollywood, así es. Once Upon a Time in Hollywood, ahí está. ¡Vámonos, petrullas! ¡Eso, mamona! Ándale, ahí está. Es rápido, ahí, mira, ya lo van a poder ver, ahí. ¡Yay, gracias! Pues, a ver, ahí está, muchachos, ahí está, ya cumplimos, ya, luego, luego. Porque ahí me habían dicho por allá de Quetzal, y luego que la chica había dicho, es que de águila, de Quetzal. No, primero, Quetzal no es un águila, pero bueno. Hasta aquí el video del día de hoy, no se olviden suscribir al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Acá en la cajita de descripción nos pongo tanto lo de la GoPro, como también, todo lo de mis redes sociales. Yo soy Lago Jogar Moriada y nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!